He elegido esta obra porque creo que representa muy bien el tipo de pintura que hago. Es figurativa y colorista con un gran contraste de luz y sombra. En esta obra vemos un grupo de macetas con geranios rojos y rosas que están situados en un patio de Córdoba, concretamente en la calle La Palma 3, a los cuales le está dando el sol fuerte del mediodía y es ese juego de los rayos del sol sobre estas plantas creando un gran contraste de sombra lo que siempre me ha impactado. Esta luz es característica en mi pintura y por ello elijo la hora del mediodía para resaltar más este efecto. Esto junto con la elección de colores vivos y en algunos casos casi puros, es la base de mi obra en estos momentos. No solo intento reflejar el color de Córdoba en mayo, sino también el calor de Córdoba en esta época del año. Pues desde que descubrí los patios no he podido dejar de pintarlos. Ahora me gusta más centrarme en los detalles que hay en estos recintos más que en visiones generales de los mismos. Por eso creo que esta obra me representa muy bien. Gracias. 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 Gracias.